¡Ea! A ver, familia, no, no vamos a ir a un picnic. No, Oscarito, sí me gusta tu saco. Me está haciendo bullying, me está haciendo bullying. Me está dando lata porque tú me das siempre lata. Está mido tu saco. Estoy con Oscar Madrazo, que está aquí con una hermosa mujer encantadora que nos la va a presentar ahorita, porque nos va a hablar de las revistas, de las revistas de moda y belleza, porque vemos mujeres espectaculares, hermosas, que podríamos decir que son perfectas, pero detrás de estas fotos hay un gran engaño. Por eso, el del picnic nos trajo esta maravillosa invitada especial para hablar de este tema. ¡Preséntala, Oscar, ya! El chico del picnic. Bueno, bienvenidos a ¿Qué Madrazo? El día de hoy vamos a platicar sobre un tema muy serio, un tema sobre las imágenes, las imágenes que consumimos y que nos consumen a todos. Eso creemos todos los días por todas partes y nos hacen cuestionarnos quiénes somos, cómo nos queremos ver y después también en los errores en los que caemos. Entonces, para ahondar un poco en el tema, el día de hoy tenemos una gran invitada, ella es periodista de moda y fue directora de la revista Marie Claire México y Latinoamérica por varios años y ella conoce mucho el tema del Photoshop también. Así es que vamos a recibir a Ariadne Gran, bienvenida. ¡Bravo! Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias. Platícanos ahora sí, platícanos de la verdad detrás de las cámaras. ¿Cómo es la cosa? Mira, no perdamos de vista nunca que las revistas de moda son de moda, antes que nada, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que vendemos? Moda, ropa. Fantasía, sueño, ilusión. Fantasía. Tú te tienes que enamorar, tú tienes que agarrar una revista y la tienes que leer, tienes que enamorarte de las prendas que están ahí, de todo este mundo. Y tampoco perdamos de vista de que son artículos al final del día de lujo, ¿sabes? O sea, tú vas al súper y agarras leche, huevos, y cuando vas a la caja dices, bueno, voy a agarrar esta revista. ¿Qué es lo mínimo que podemos hacer nosotros como editores? Darles imágenes de primera cavidad. O sea, no puedes hacer una imagen que esté un poco borrosa o que esté un poco oscura. Entonces, obviamente, si yo veo que la prenda está un poquito arrugada, ¿qué hago? Claro. Claro, yo entiendo, por ejemplo, ese trabajo de la perfección y de lo que es aspiracional, pero también detrás hay una realidad que cada día se retocan más las fotos, cada día es más irreal, vemos mujeres irreales. Y después nosotros, lógicamente, no distinguimos entre la realidad y la ficción. Yo creo que nuestro trabajo debería ser, o sea, el de un periodista, el que la lectora alcanzara su mejor sí mismo, ¿sabes? O sea, su mejor versión. Porque también yo no estoy muy de acuerdo ahora con que la mujer real sea también como, a veces las presentan como con 20 kilos de sobrepeso. Porque también un extremo es igual de malo que el otro. Vamos viendo, aquí tenemos algunas fotos para que veamos precisamente de lo que estamos hablando, de cómo una imagen se convierte en algo irreal. Que sí, es muy lindo verlo, pero la realidad no es así. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, o sea, se cambia desde el color de piel, se cambian los colores de los ojos. No es que la modelo no sea linda, la modelo es hermosísima, es súper linda, pero es lo que yo digo, de ahí se convierte en algo irreal. O sea, este tipo de iluminación... Espectacular, la chava sí es real, lo que cambia es el color ahí. Sí, que inclusive, ¿no? También, o sea, decimos, ves, por ejemplo, a los artistas, a los cantantes, sí entiendo que se quieran ver lo mejor posible, que le retoques ahí un poco en las aplicaciones, en las cosas, pero bueno, estás vendiendo una imagen. Pero yo ahí tengo un punto importante. Por ejemplo, si este color no existe, o sea, si esta perfección no existe, ¿qué pasa con nosotros cuando vemos una revista... Vamos viendo la siguiente foto, ¿no? Y tenemos esta aspiración de algo irreal. Lo tenemos que entender, tenemos que entender que estas imágenes de moda son imágenes exactamente de lo que decía, tienen que ser imágenes perfectas. Tómalo como si vas a una exposición de arte, ¿sabes? Y entonces ves un cuadro pintado, es lo mismo, ¿sabes? O sea, y nosotros también tenemos que, o sea, como editores, como periodistas, tenemos que cuidar, por ejemplo, no enseñar imágenes demasiado delgadas, porque eso tampoco es... Claro, claro, es un problema, porque la ultradelgadez también puede hacer precisamente que orille una de las personas no caer en desórdenes alimenticios. Vamos viendo la siguiente imagen y pues justo es eso, o sea, es ubicarnos con la realidad. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen, a mí me parece lindísima la niña con sus pecas y todo. Divina, preciosa. Después consideran muchas veces, ¿no?, que las pecas a lo mejor se den sucias en una revista, entonces aquí tenemos del lado derecho que la limpian por completo su piel. A mí esto, o sea, ya me parece algo irreal, porque la realidad está detrás de ella, o sea, en su belleza interna también, ¿no? Que no es lo que se está mostrando, es lo que se está tapando. Se ve preciosa la chava con sus pequitas. Preciosa, y a eso, por ejemplo, yo jamás se las quitaría. Esas son las cosas que tenemos que exaltar, porque tú dices que no hay nadie perfecto. Yo creo que sí, yo creo que todos somos perfectos y creo que todos tenemos un modo en el que podemos ser mucho mejores. Por ejemplo, aquí, por decirte, este es muy irónico, porque del lado derecho es su cuerpo real, que me parece que se ve mucho mejor, ¿no?, un cuerpo atlético. Al lado izquierdo, que ya es un cuerpo que sabes que es de gimnasio, a lo mejor de esteroides y demás, entonces, ahí es donde se pierde la realidad sobre las cosas. Hubo un caso muy sonado que le sucedió a Ariadne Gran trabajando en la revista Marie Claire. Hicieron una portada con la top model Cindy Crawford, que es bellísima. Espectacular. Espectacular, la hemos conocido durante los años, hoy en día tiene alrededor de 50 años. Lógicamente, los años pesan, las arrugas te caen, el cuerpo cambia. Pero se hizo esta portada, la cual fue muy linda, se veía muy linda, fue muy exitosa, se reeditó, se vendió también en Rusia. Pero resulta que de esa misma sesión se coló una fotografía en internet, no sabemos quién la habrá colado. Allá se salió en traje de baño, sí, me acuerdo. En traje de baño. Que se veía preciosa. Se volvió en escándalo, salía en Fox News, ella estaba enojadísima, ella quería demandar. Enojadísima. Enojadísima, estaba, o sea, fue un gran, gran, gran problema. ¿Y qué creen? No lo van a creer. ¿Qué? Mírenme a los ojos. La gente estaba feliz de haber visto esa imagen real y la aplaudían muchísimo porque estaban viendo a la mujer real. De todas formas, se veía espectacular porque tener ese cuerpo a esa edad era increíble. Es una mujer bellísima. Pues tú te quiero preguntar eso. O sea, los que salen a las revistas, los modelos, las actrices, los actores, no sé, ¿se la creen? O sea, cuando ven esas fotos retocadas, de pronto se ven realmente en el espejo y se sacan de onda y se deprimen, ¿algo sucede en ellos? Sí, de todo. Mira, te voy a contar, por ejemplo, o sea, yo, a mí me gusta el mínimo retoque, ¿sabes? O sea, que la imagen, como digo, quede de primera, pero que quede la misma persona. Por ejemplo, una Cindy Crawford, nadie está pretendiendo sacar a una mujer de 25 años. O sea, es una mujer hermosa a su edad y a muchas, muchas ha pasado esto. Pero hay quien no le gusta el retoque. O sea, por ejemplo, o sea, no sé, ¿cómo se llama esa actriz de Titanic? De Kate Whistler. Ella, por ejemplo, no le gusta. Y hay gente que le encanta el retoque. Por ejemplo, con las aplicaciones, hoy en día, a la gente le encanta retocarse. Y hay que divertirse con las aplicaciones, ¿no? Cambiar un poco la mejor versión de ti. Pero aquí tenemos una imagen, por ejemplo, ¿cómo te puedes poner abdomen? ¿Cómo te puedes poner pectorales? O sea, puedes transformar tu cuerpo. Pero, ¿qué pasa? Si te divertiste, la pusiste, ahí medio engañaste, se rieron. Pero si después te presentas tú en la realidad y no eres así, entonces, ¿qué pasa? Después ya no quieres salir de tu casa de lo que alteraste en la imagen. Dices, no, pues yo mejor no salgo porque no estoy así. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Hay que jugar con las cosas, hay que divertirnos. Pero, sobre todo, amarnos a nosotros mismos como somos, buscar la mejor versión de nosotros, con buena alimentación, con ejercicio, pero no caer en estos vicios y estos errores. No crean las imágenes que ven, no son verdad. ¿Algún consejo que les quieras dar a las chavas que nos están viendo? Eso, de que todos, o sea, enfoquémonos en la mejor versión de nosotros mismos. Todos tenemos belleza, igual también ellos tienen defectos. Tenemos muchas herramientas también nosotros para ser felices en nuestra vida diaria. Trabajemos en interior para que se refleje en el exterior. Muy bonito, muchas gracias, qué placer. Qué placer. Vamos con mis compañeros. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.